¿Ok? Vale. ¿Me dices cómo está lista? Una, dos, y... ¡Tres! ¡Listo! ¡Ya te va! ¿Puedes salir para arriba? ¿Dejas a la besito? ¿Alcuna vez? A ver si conmigo puedes. ¡Víjame! ¡Víjame, diciéndote. ¡Ay, dos, tres! ¡Ay, creme! ¡Ay, panas! ¡Puantapas! ¿Cuánta paz? Listo chicos, ya hemos terminado Te quedamos en silencio Precisamente por eso les informa Que una vez que nazca Se informe Porque si ella me informa cuando tiene 9 o 10 días Se me va a ir al mes Pero la bebé tiene 2 días de nacido Entonces Si ella me está diciendo ahorita Va a estar dentro de los 16 días, ¿estás bien? Sí, por eso Ella por eso es como que Quería el 18, no sé Bueno, ya vamos a solucionarlo Si, te comentamos que una vez que naciera tu bebito Se notificara Y se da el espacio más cercano a tu fecha de parto La fecha más cercana que tenemos Es, espera ¿La otra señora ya confirmó? Es que ella ya de anticipo No, 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 ya confirmó que ese día quiere la otra Sí, según yo sí Me haces que dar otra conversación Sí, me parece Ya Dale la fecha a ella Ya déjala así Tenemos aquí una sesión a las 2 y media No nos va a dar tiempo Hay que moverla Y si movemos todos los mes a mes No sé a dónde moverlos Si movemos todos los mes a mes Aquí en los huecos No, aquí no Aquí Sí, mira Podemos hacer el smash cake que ustedes lo hacen arriba Y yo hago los mes a mes aquí Y estos móvenlos para acá Dile, ok Dile que estamos intentando darle el 13 Intentando darle el 13 Pero dependemos de las mamás Que se quieran cambiar su cita Para dejarle esa especie disponible Habla con todas hechas Tráetelas para acá O sea, yo como que quería darle como que prioridad Para tener un espacio más amplio Ella, no Ella que es más para práctica Ah, ¿ella es de práctica? Sí Ajá Entonces, bueno Ajá Entonces, ponla arriba entonces Y trata de poner las hallas aquí O ponla a las dos y media Dos y media Y que sea extremamente puntual Porque yo voy a comer Ok Sí Es la única que le Él sí se mueve Igual y ni viene Sí, yo creo que ¿Quién sabe? Sí, yo creo que Ahí, ahí, ahí Al nombre Sí Sí Bueno, Pepe Ok, temas de agenda Es muy complicado Ay, yo Sí, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? Es mi esposa El que lleva la agenda Ay, no sé Así no sé O sea, tiene que tener tu agenda Ya, mi amor Es que acaba de llegar el bebecito Y le dije a Daniel Por favor, ve que le quiten la ropa Y que le preguntes al bebé Si tiene hambre Entonces, bebé, ¿tienes hambre? Y le bajó Le dije a Daniel Che, casi tiene hambre El bebecito Vamos a ver Qué contesto Buenas tardes Si quieres O no quieres No tienes hambre Tiene hambre Ahora ¿Qué dijo el bebecito? Este, pues está medio raro O sea, abrió los ojos Pero luego como que lo cierra Y se quiere dormir Y no, o sea, no busco Pero sí Se despertó un poco Vamos a cuestionar a la mamá ¿Qué has comido? ¿Cuánto has comido? Es que mientras eso pasa Estamos viendo edición Estamos enseñando a Gaby A usar la separación de frecuencias Entonces, la separación de frecuencias Tiene su chiste ¿Tienes hambre? Ay, ay, sí Ay, ay, oye ¿Traes mucha hambre? ¿Mucho? Sí, 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 sí Sí, traigo hambre Ok Perfecto Es un cirrus mamá Es un cirrus Sí Esta mamá que no me alimenta Desde hace ocho días Ajá Ajá Vamos a Arroba y ir al baño Que haga todo lo que tenga que hacer Y que coma todo lo que tiene que comer Porque esto da parte más tardada de la sesión Una vez que la mesa listo Lo demás es más rápido ¿Vale? Vamos a ver que ya Como una hora Estoy como una hora Me duele no parada de comer Ya estaba nada más con la mamá Mamá chupó Y dice nada más ¿Sabes qué contigo es el chifre? Dámelo para acá Dámelo para acá Y yo lo doy ¿Y aquí estamos? Intentando dormir Aunque nada más hagamos una pose con él Es ganancia Es ganancia Mira Gabi Venís a estar lejos para verme Y yo que no quiero copiar ¿Sabes que también se le siente que se ve a la vez y no? ¿Qué te lo pones? Intentándolo tú y te lo pones con las manos ¿Va a ser más fácil para ti con el 24-70? Está mejor ¿En cuánto estás? En 50 Voy a intentar quitarle las manos Eso va a ser complicado Vamos a esperar a que podamos quitarle el chupón Está listo para ver el chupón Está listo para ver el chupón Se logró, se logró ¿Eh? Se logró, se logró No cantaré victoria hasta no tener la foto en mi cámara Sí Adelén, qué bonita Está eso Y luego ponla en vertical Está listo para ver el chupón Miren esa sonrisa, miren esa sonrisa. Dicen que el que se ríe solo de sus maldades se acuerda. Y este niño ha hecho varias el día de hoy. Miren esa sonrisa. 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 Porque me gusta me dejame tomarme aquí Karen, Karen ¿Losde un día o de dos días? No sé Se esta cayendo Se estuvo de dos días Se cae, se cae el bebé Así, pero al revés De dos días De dos días, junto a dos días en dos partes Sí Perfecto Se se cae, sigues haciendo lo mismo Ya te diste cuenta que sigues haciendo lo mismo? Bueno, lo que estas haciendo? al revés es un niño grande y es muy obediente quisiera yo que mi niño 5 años y sea de casa vamos a enfocar en el ojo de Dani y luego en el ojo de Bebe lo único que no me gusta es el gorro que no tengo no, 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 tú estás perfecto es que tu hermano se mueve mucho estoy llorando y así como que estás tomando fotos como que no sabrán mierda díselo que se tomando ustedes nunca sabrán hasta que vean este video ay, sí lo tindé ok, mami hemos terminado ok gracias gracias gracias